Mi nombre es Alicia El Carmen Martínez Carreazo, soy nacida y criada aquí en Los Córdobas. Por misericordia de Dios, hoy estoy aquí gozándome de este programa que ha traído nuestro hermano. Bueno, fuimos invitados por el pastor José Morelos de aquí de Los Córdobas. Vine con mi pastor Otoniel Arciaga, mi pastora Émica Gómez. Por misericordia de Dios, hemos llegado aquí a este lugar dándole gracias a Dios, gozándonos de este programa, de las bendiciones que el Señor tenía establecidas para cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído a nuestro Padre Celestial. Y invito a aquellos que todavía no han llegado a los caminos del Señor, que caminen con el Señor, que el Señor tiene bendiciones para todos nosotros. Dice que el que busca, haya. Amén.